El Banco Macro inauguró una nueva sucursal en la provincia de Misiones, en este caso se trata de la sucursal número 27, ubicada en Comandante Andresito, localidad que ya tenía una sucursal del Banco Macro, pero no en un edificio propio. Esta es una sucursal que ya cuenta con edificio propio, una inversión de 800 millones de pesos, más de 300 metros cuadrados de superficie cubierta, que además presenta nueva tecnología y un mayor confort para los clientes. Tiene 5 cajeros automáticos, 2 terminales de autoservicio inteligente y una terminal de autogestión para trámites diversos. Además, los clientes del Banco Macro en este lugar van a tener un sistema de gestión de turnos y acceso a Wi-Fi para las gestiones que tengan que ver con el banco. El sector de línea de cajas tiene 2 financieras y también un sector de servicios. Y dentro del salón comercial se puede acceder a 4 puestos de atención comercial.